Bueno, voy a hacer un problema con el mismo dibujo pero con una variante y lo voy a hacer en dos vídeos para que no se alarguen demasiado. Este primer vídeo es un poquito más fácil que el otro y la idea es la siguiente. Tenemos aquí un objeto, una cierta masa, m minúscula, que lo lanzamos con una cierta velocidad conocida, impacta con una barra y se queda pegado a la barra. Imaginaos que esto es un chicle, se queda aquí el chicle pegado. Entonces la variante de este vídeo es que vamos a sujetar esta barra en este punto. Así que va a estar articulado en esta posición. Y en el siguiente vídeo quitaremos esa condición. En ambos casos voy a suponer que esto ocurre en un plano horizontal. O sea que lo que estáis viendo es una vista de pájaro, una vista superior. Lo que es lo mismo, la gravedad, digamos, es una fuerza, el peso, digamos, en todo caso es una fuerza que va hacia adentro y las normales con el suelo van hacia afuera. Ahora, como no hay rozamiento, bueno, pues no me interesan estas fuerzas, digamos, fuera del plano y solo me interesa lo que está pasando en el plano. Entonces, bueno, el problema me dice lo siguiente. Sabiendo que esta masa entra con una cierta velocidad conocida, calcular la velocidad final de la masa y la velocidad angular de la barra justo en el instante después de que se queden pegados. ¿Vale? Como se quedan pegados, para mí esto significa una colisión perfectamente inelástica. Eso, si esto fuese en el contexto otro problema, significa que tenemos una situación en la que la energía cinética no se conserva, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos que partir el problema en cosas que ocurren antes y cosas que ocurren después. Bueno, en este caso solo nos importa la colisión, ¿vale? Así que nos centramos simplemente en esa información. Bien, vamos a hacer un pequeño diagrama del cuerpo libre en el momento del impacto, o sea que tenemos el pegote este de chicle que está sintiendo una normal que le hace la barra que lo está frenando, él venía feliz de la vida, con una velocidad y ahora se frena, ¿vale? Y luego, como digo, esta es una normal, vamos a llamarla interna y luego tenemos la normal y el peso que no me interesan porque están fuera del plano. Y la barra, que como digo, todo esto está visto desde arriba, tendrá el peso y la normal que no me interesan y luego tendrá por acción y reacción esta normal interna que va hacia allá, ¿vale? Además, la barra está articulada por este punto. Luego tendremos aquí ciertas reacciones. Si esto va a girar en círculos, ¿de acuerdo? Pues puede aparecer una reacción, ¿de acuerdo? Por la aceleración centrípeta y además puede aparecer una reacción horizontal, ¿vale? Que se opone al desplazamiento, ¿vale? Estas no sabemos qué signo tienen, bueno, esta es previsible que sea hacia arriba, esta puede ser hacia arriba o hacia abajo y eso va a depender o puede depender de esa distancia. Bien, si clasificamos las fuerzas, tenemos conservativas, no conservativas, internas y externas. Bueno, pues en internas solo tenemos esta normal interna, conservativas internas no tenemos más, externas tenemos las normales fuera de plano y los pesos son conservativos y estas no me interesan para nada y además tenemos las reacciones en el eje. Como estas van en dos direcciones, lo pinta al revés, pero bueno, eso significa que la cantidad de movimiento no se conserva, ¿vale? Pero como están actuando sobre este eje, ¿de acuerdo? No realizan torque. Por tanto, los pesos y estos están equilibrados, están fuera de plano, la normal interna es interna, luego no me interesa y la reacción externa está actuando sobre el eje. Eso significa que la suma de todos los torques externos es cero y que por tanto se conserva en momento angular. Así que bueno, como me están viendo velocidades, en ese pequeño diagrama que nos hacemos siempre de analizar el DCL, ya lo hemos hecho, la ley de Newton no nos interesa, pues de momento, porque no nos piden aceleraciones, no hay rozamiento, así que esto tampoco nos interesa, tampoco nos interesa el trabajo y la energía porque la colisión es perfectamente inelástica, luego no se conserva y estamos en este punto en el que no se conserva la cantidad de movimiento, pero sí se conserva el momento angular. ¿Vale? Así que vamos a utilizar esta información. Del momento angular sabemos dos cosas. Para una partícula, esto siempre es igual a R por P y para un sólido rígido, esto será igual al momento de inercia por omega. ¿De acuerdo? Ya lo repito una vez más, en este curso, como todo un sólido rígido es en el plano, pues esto va así o así, es más K o menos K, ¿vale? Colocar el momento angular también está fuera de plano. Pero bueno, eso no nos interesa. Lo que es importante en este problema es tratar de entender respecto a dónde mido esta R y respecto a dónde mido este momento de inercia. En este caso está claro, como esto está articulado en este punto, lo que voy a hacer es referirlo todo a ese punto. En el vídeo siguiente, las cosas se vuelven bastante más complicadas porque hay que hacerlo respecto al centro de masa, pero no de la barra, sino al centro de masa del sistema. ¿Vale? Os lo dejo ahí como aperitivo. Así que bueno, de momento nuestra vida es sencilla y ya podemos resolverlo. Así que tenemos conservación de momento angular. Momento angular antes igual a momento angular después. El momento angular antes es muy sencillo porque solo se está moviendo la partícula. Así que esto será R sub cero vectorial P. ¿Vale? Y bueno, si os fijáis, R sub cero va a ser este vector ¿Vale? Que tiene una longitud de más L medios. Y esto va hacia abajo, va con menos J. V sub cero, a la velocidad inicial, va hacia la derecha. Así que esto será V por I. Y luego tenemos la masa. J por I es menos K, con este menos más. Así que esto me queda M V D más L medios por K. Y ese es nuestro momento angular inicial. El final lo podemos hacer de dos maneras. Conservar la identidad de la masa y del bloque. O podemos decir, como se quedan pegados, voy a tener un momento de inercia del conjunto referido al eje de giro. ¿De acuerdo? Y esto será por la omega final conjunta que tienen los dos. Así que primero calculamos este momento de inercia. Entonces tenemos el momento de inercia del conjunto respecto al origen. Será el momento de inercia de una barra respecto a un extremo más la masa pequeñita por la distancia al eje que es de a secas más L medios al cuadrado. Y esto por el teorema y esto por el teorema de Steiner será la expresión que nos darían en un enunciado que es un doceavo de ML cuadrado más la masa del bloque por lo que tenemos que desplazarlo hasta el extremo al cuadrado. Esto nos queda un tercio como nos ha salido otras veces. Así que esto será un tercio de ML cuadrado más M por D más L medios cuadrados. Por tanto, conservación de momento angular. Fijaos que el sistema va a girar así en sentido antihorario así que también va con más K igual que este vector por lo tanto podemos escribirlo de manera escalar y tenemos módulo del momento angular inicial igual a módulo del momento angular final que será momento de inercia final por la velocidad angular final del conjunto. Y aquí ya podemos despejar sigo por este lado y tendremos velocidad angular final igual a mv D más L medios partido por un tercio de ML cuadrado más M D más L medios al cuadrado. Y ya está. Fin del problema. Como digo, este es el fácil porque al tener un eje fijo nuestra vida se vuelve más sencilla. Al principio deberemos terminar el vídeo pero voy a hacer un pequeño calculito que es bastante bonito. Imaginaos que, bueno, por comodidad para no estar definiendo desde la mitad de la barra la D yo defino una cantidad H que es justo la distancia del punto de impacto al centro de rotación que sea L medios más D. Con esa definición podemos ver que la frecuencia la velocidad angular final es simplemente mvh partido por un tercio de ML cuadrado más mh cuadrado. Esto es una expresión muy interesante porque fijaos cuando H es muy pequeño intentamos hacer una gráfica luego os enseño una bien hecha si pintamos esta omega final frente a H cuando H es pequeño si hacemos un desarrollo de Taylor H es pequeño bueno pues este es despreciable sería de orden 2 y esto es una función lineal o sea que esto crece linealmente esto va a proporcionar a H y luego si H va a infinito pues esto iría a 0 porque domina este término frente al numerador o sea que en algún momento esto acabará cayendo más o menos como 1 sobre H es decir tiene que haber un óptimo local ese óptimo va a depender de la longitud de la masa del bloque y de la masa del pequeñito pero si jugamos con las masas podríamos tener una situación en la que esto sea la longitud de la barra es decir esto sea pegar en el extremo y aquí veríais un caso en el que no es lo mejor no es pegar en el extremo si queremos que esto gire muy rápido lo mejor es pegar en un punto anterior al extremo si por la elección que hemos hecho de masas pues resulta que la longitud de la barra cae por aquí pues entonces sí que lo mejor sería coger el extremo o sea que podemos tener distintas soluciones óptimas de donde golpear en función de cuánto valen las masas ¿vale? si lo queréis ver más bonito pues fijaos borro un poco y fijaos en esta figura ¿vale? aquí lo veis aquí he cogido en todos los casos M mayúscula igual a perdón un kilo L igual a un metro ¿vale? y la velocidad con la que llegaba la masa también uno un metro por segundo esto da igual siempre te cambia la escala y ahora estas curvas corresponden a una masa pequeñita a una masa pequeñita de 5 kilos esta a una masa de 2 kilos y esta a una masa de 1 tercio ¿vale? ¿por qué 1 tercio? porque fijaos si yo cojo e intento calcular para qué valor de h esto es máximo yo tendría que hacer esta operación derivada de la velocidad angular con respecto a h igual a 0 y para estos valores que he metido aquí ¿vale? si yo pongo perdón si yo pongo M igual a un tercio de kilogramo lo que veo es que este h máximo es justo 1 ¿vale? que es la longitud de la barra y aquí lo estáis viendo o sea si la masa es muy chiquitita un tercio de kilo pues entonces lo que tengo es que el máximo coincide con la longitud de la barra que en este caso vale 1 ¿vale? si cojo un peso más grande pues me va interesando golpear más arriba ¿eso por qué es? bueno pues eso tiene que ver de nuevo con eso del sweet spot en el que si si no hubiese sujeción y lo veremos en el siguiente vídeo bueno pues golpear muy hacia el extremo hace que esto retroceda demasiado como aquí estamos sujetando aquí arriba pues estamos perdiendo parte del impulso en hacer rotar esto de manera óptima así que fijaos no hay una solución sencilla de dónde deberíamos golpear depende mucho de las masas de la longitud, etc. así que bueno es un problema muy bonito y ya digo esta es la versión fácil vamos con la versión difícil en el siguiente vídeo